Hey, hola a todos, bellos y bellas, y bienvenidos a este nuevo vídeo en un live, en Dusty's Path 2, en la nueva actualización, la 1.1, ¿vale? Que salió anteayer, o ayer, no me acuerdo muy bien ya, pero oye, ¿qué tenemos aquí? Pues un nuevo mundo, Milky Wars con la canción que me encanta tanto, que es la de Maze of the Mayonnaise, si no recuerdo mal, o esa es la de Maze of Mayonnaise, sí, pues es la de Maze of Mayonnaise, pero también es del mismo autor, que es Milky Way, que están, los dos muy parecidas, pero a los dos están muy guays, y nada, tenemos un montón de nuevos iconos, he estado viendo, he conseguido uno, ¿vale? Porque era bastante sencillo, y nada, esta vez son más logros, sino que, por ejemplo, conseguir una medalla de plata en el modo imposible de este nivel, este también, o sea, los más chulos son esos, ¿vale? Así que, está muy guay, así que iremos viendo, también hay un nuevo, también aquí hay un, es el Super Human Challenge, el cual es uno de estos secretos, y también hay uno de estos nuevos secretos, así que, pues, oye, hay bastante contenido nuevo, así que tendríamos que ver cómo lo iremos haciendo en estos últimos días, ¿vale? Están aquí los objetos de siempre, los iconos, que también se desbloquean con esto, con, pues bueno, con los iconos de, o sea, con las moneditas, ¿vale? Que tengo ahora mismo 250, por lo que he ido ahorrando, ¿vale? Y hemos, íbamos a desbloquear este ahora con nosotros, y ¡fuah! Ya lo tenemos, me he quedado sin, directamente tenía 250 justas, ¿vale? Y nada, tenemos aquí los diferentes modos, como siempre, y vamos a probarlo. A ver, no sé exactamente nada del nivel, ¿eh? Vale, es mantener para bajar, pero tiene mucha velocidad. Vale, sí, esta canción está muy guapa, es. Va muy rápido, tiene... Es más jodido que el otro, que el del Lightspeed. Es una especie de wave del Joven Drip, pero con una velocidad de caída mucho más rápida que de subida, ¿vale? Es algo así. Tiene más velocidad de... o sea, cuando cambias, cuando vas a más velocidad, Es decir, que a lo mejor voy a estar fumado, y cuando quiero bajar, como que tiene inercia, ¿no? Se podría decir. Y termina la canción, a ver si llegamos a los cientos, por favor, que es la medalla de oro. ¡Oh, yes! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Medalla de oro! Ya estoy seguro que hemos desbloqueado el hard. Así podemos llegar al imposible. Esto ya son para los mayores, ¿eh? ¿Cómo se mueven? ¡Wow! ¡Soy un mago! No sé ni cómo he hecho eso, os lo juro. 150, estamos aquí de... Que no morimos, chaval. Hoy estamos imparables. ¿Puedo pasarse la canción dos veces? ¡Oh, no! ¡Ah, por 300! Vamos a ver qué más ha sido. Vamos a 300. Bueno, sigue igual. ¿300 gustos? ¿301 o 301? Hard modo Unlocked. Pues aquí tenemos nuestra primera medallita de oro. Not bad. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar. Sí, probamos el modo hard a ver qué velocidad es. Vale, la velocidad ha aumentado. Y ya es un poquito más complicado esto. Pero sigue teniendo su base original. Vamos, el drop está guapísimo, ¿eh? O sea, o el relay o como se llame esto. Bueno, esto no llega a ser drop. Esto es como lo que carga ahí. De hecho, mal. Lo tenía ya bien. Es que 120. Me estoy quedando a nada del 150. Quiero probar el modo imposible, tío. Yo no me voy de aquí hasta sin tener el modo imposible. A ver, tenemos una caja. Una caja de... A ver, tenemos una caja. Solo una. Bueno, no me da para más. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Por 200, tío. Ahora ya me he subido. Impossible mode unlocker. Y tenemos aquí el platino. Let's go. ¿Hasta dónde podemos llegar? Vale, este es un poquito más complicado. Pero lo tendremos para el próximo episodio. Porque en el próximo episodio vas a intentar conseguir el superhuman, ¿vale? Va a estar muy jodido. Porque es uno de los logos más jodidos. Que es conseguir 200 en todos cada uno de los mundos, ¿vale? En el modo imposible. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en... Nada, lo traen en breve. Es el nuevo episodio. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!